¡Hola mi gente! ¡Hola mi genta! ¿Quién soy yo? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Qué es lo que quiero? Aún menos una sonrisa tuya y así ya puedo dar mi misión por cumplida. Este vídeo parece que va a ser un musical, pero no lo es. No me gustan los musicales. Bueno, alguno que otro puede pasar. Pero oye, que me desvío. ¡Basta de milongas! ¡Empecemos! Hablamos hoy de una de las cosas que para mí es una de las maravillas del mundo. ¡Los videojuegos! Pero os voy a hablar de juegos antiguos, viejos, vintage. Nada de actualidad. Esto para otro vídeo. ¿Quién de aquí no se acuerda? Allá por los años 80, 90, de una maravillosa guerra entre dos superpotencias de la época. SEGA y Nintendo. De un lado, un poderosísimo ejército con un catálogo formado por Sonic, Alex Kidd, Castle of Illusion, Shinobi. En el otro, Mario, Ninja Gaiden, Castlevania, Battletoads. Entonces se liaba la de Dios con peleas como Sonic y Mario, Zelda y Phantasy Star, Rocky y Punch-Out, Master System y Nintendo, Super Nintendo y Mega Drive. Y dale que dale que dale. En los últimos meses estoy jugando varios juegos con mi hija mayor de 6 años. Estos juegos de antaño. Y le está encantando. ¿Cómo no? Juegos como Donkey Kong, Mario 1, 2 y 3, Kirby y Mega Man. Sí, Mega Man. Ese era uno de mis favoritos. Y recuerdo que en la época no era nada fácil. Sí, sí, sí. No había memory card, safe game y otras ayuditas que hay hoy por ahí. El tema era duro, ¿eh? Y se la palmas. Tienes que volver allá al principio de todo. Y ni si te ocurra llegar al jefe final con pocas armas, poca salud. Porque si no, ¡ay! Tómala casitos. Pero lo más guay y enriquecedor de toda esa experiencia no es sólo reviver estos momentos, enfrentar a través de esos grandes jefes, esas fases dificílimas, encontrarte con estos glitches, pero también volver a ser un niño otra vez. Y en mi caso particular, lo más fantástico es pasar mi legado a los míos. En serio, su carita, sus ojitos de emoción, disfrutando, pasando por todo aquello por primera vez, haciéndote volver y sentir otra vez todo aquello. Anda, cuánta filosofía aquí. En fin, si os gustan los juegos buenos, os recomiendo muchísimo hacerlo otra vez. Vais a ver que vale mucho la pena. Ahora pasamos a la recomendación del día. La recomendación de hoy es la película Madre, Madder, con Jennifer Lawrence y Javier Barden. Muy buena, muy recomendada, muy extraña. En pocas palabras, cuenta la historia de una pareja que recibe en su casa del campo, unos visitantes un poco peculiares, donde empieza a llegar más y más invitados, donde lo que sigue ya no os puedo contar nada porque si no sería un gran spoiler. Así que si todavía no lo habéis visto, súper recomendada. No hay mucho que decir de esa peli, en serio. Vete a verla. Seguro que no te quedes indiferente. Igual te encanta, igual la odias. Puede ser. ¿Y vosotros? ¿Sois de Sega o de Nintendo? Deja tus comentarios. Deja un like. Cuéntame si habéis visto esa peli. ¿Qué te ha parecido? Cuéntame cuál era tu juego favorito de la época. El más difícil. El que más rabia te vio pasar. Tu momento más épico. Escribe. Muy bien, no hay noias. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en la próxima y hasta entonces, cuidaros mucho. Ah, y recordad suscribiros al canal. Beso.